Otra noche fría, mi cama vacía Pienso que yo odia, que no volvería Es otra noche fría, mi cama vacía Pienso todo el día, que no volvería Llevo en la mente, droga inconsciente Siento que muero si no la tengo en frente Sueño con lo verde, con la mierda siempre Siento que me mueve, agarrame, bebe El vino martes, ahora el tiempo pa' amarte Debiéndome llores tarde, debo llores más de Paso el color y llame a todas Si te miras, te enamorás Otra noche fría, mi cama vacía Vuelve días, todos los días Otra noche fría, mi cama vacía Pienso todo el día Ya, 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 ya Pienso que es usted No me vas a comer Contanto que estás recién Hasta amanecer Con su culo ella me enamora Con sus copas ella mata a toas Morena porque llora Pasar diciembre con los sanos Pero no me curas nada Bella en mi casa vuelve a mi cama Otra noche fría, mi cama vacía No sé en lo que volverías No daño ser feliz de una despedida Por si no te voy a ofender Esas frases, frases, frases Lago en la mente, droga inconsciente Siento que muero si no la tengo enfrente Sueño con lo verde, con la mierda siempre